Bienvenidos queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor a este su espacio, su programa Pastores con Olor Ovejas, un programa muy pero muy interesante para todos ustedes al principio de este año, vamos a reflexionar sobre el Evangelio de esta semana, pero también algunos propósitos para poder aumentar nuestra fe en este tiempo, algunos propósitos para seguir creciendo en la oración y en la santidad. Vamos a hablar también del valor del mes, la oración camino de santidad, santificado sea tu nombre el lema, pero vamos también a escuchar una reflexión de nuestro alzobispo Monseñor Francisco Soria que tiene para todos ustedes. Quédense con nosotros que hay mucho más en Pastores con Olor Ovejas. Muchísimas gracias por su sintonía, muchísimas gracias por estar ahí disfrutando de su programa Pastores con Olor Ovejas. Aquí hoy estoy con compañía del diácono Julián Agüero. Julián, ¿cómo te está? Muy bien, padre. Diácono, qué alegría de verle. Gracias. ¿Cómo va la vida? Ustedes saben que el diácono es un colaborador y forma parte de esta familia, de esta plataforma de Televida, el canal de la familia. ¿Cómo pasó las navidades? Magnífico, mejor de ahí no pudo haber sido. Participando en celebraciones de la cosa del Señor, compartiendo con mis hermanos, en la iglesia y con mi familia. Ah, pues mira qué bien. Eso es lo mejor, es pasar la Navidad en familia y compartiendo y disfrutando. Hoy en este ya es el domingo del bautismo del Señor, por eso vamos a leer el Evangelio. El diácono nos hace ese favor de leer el Evangelio para esta semana. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo proclamaba Juan, detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Dios le he bautizado con agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo. Por entonces, llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan lo bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua, Dios rasgarse el cielo y al Espíritu bajara hacia Él como una paloma. Se oyó una voz del cielo, Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. Y es que Dios Padre reconoce a Jesucristo como el Hijo. Y el Hijo no necesitaba ser bautizado, sino para que también nosotros pudiéramos ver y aprender y también bautizar para darnos testimonio, para ser un modelo. Jesucristo va y santifica las aguas al sumergerse en las aguas para bautizarse. De manera que en ese bautismo, ustedes saben que la palabra bautismo son signos y gracias eficaces instituidas por Dios y que son invisibles porque uno no la ve. Hay cosas en la vida, realidades en la vida que uno no la ve, pero existen. La gracia de Dios, el Espíritu Santo, tú no lo ves, pero existe. Igualmente que cuando hay un cable lleva energía, tú no sabes si lleva energía, si no lleva. No se ve físicamente, pero lleva cuando enciende los equipos de la casa. Por eso es importante saber que ese Espíritu Divino siempre está ahí. Y el mismo Jesucristo dice más adelante, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y quién bautiza? Bueno, en este caso es Juan el Bautista que bautiza. Juan el Bautista dice en cierto momento, y tú vienes a mí a bautizarte, pero soy yo que necesito bautizarme por ti. Y el Maestro entonces accede a bautizarse en ese momento de gracia, vamos a decir. Y esa voz que sale del cielo, este mi Hijo amado, escúchenle. Escucha la voz de Dios, escucha el mensaje de Dios, escucha realmente la palabra para que pueda tener vida y vida en abundancia. Una persona que escucha la palabra, una persona que se va formateando al estilo de Dios. Usted ve cómo crece diácono, cómo avanza, no malgasta lo suyo, no vive una vida disoluta, ve también un carácter, ve seriedad, ve compromiso, ve entrega, ve trabajo. Si es una gente que no escucha la palabra de Dios, es como un bagazo que se le lleva el viento. Está en todo y no está en nada. Se siente libre y es un esclavo. Entonces, esa es la realidad que uno se encuentra. Por eso, a mí me encanta la gente que ora, que escucha la palabra de Dios, que la medita, porque tú le ves realmente que cuando habla tiene una sabiduría diácono. Así es, padre. Extraordinario. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, señor. Ah, qué bien. Interesante este comentario, padre, porque ayuda a que las personas, los hermanos, los amigos, se conecten y que realmente comiencen a valorar lo que es la parte misteriosa de Dios, porque es invisible. Son cosas, es algo invisible porque son eficaces y que actúan en nosotros. Si nosotros realmente abrimos nuestros corazones a Dios. Y entonces, bien decía Isaías 43 sobre Juan el Bautista, que es el mensajero. Escuchen al mensajero, al que va a señalar al Hijo de Dios. En Isaías 43. De manera que a Juan le tocó ese papel maravilloso de ser el que iba a señalar a Jesús para que entonces lo que era la comunicación que estaba cerrada entre el cielo y la tierra se abrieran de manera eficaz para que la humanidad pudiera recibir de Dios el mensaje de salvación a través del bautizo de Jesús. Sabiendo que el bautismo es la puerta de entrada a la iglesia. A mí me encanta el evangelio también de Nicodemo. Nicodemo va donde Jesús de noche, magistrado judío, y le dice, Señor, sabemos que viene de parte de Dios, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está contigo. Así es. Entonces, le dice el maestro, el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino del cielo. Lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. Y entonces Nicodemo no entendió lo espiritual porque no todo el mundo entiende lo espiritual. Hay que ser espiritual para poder entender y el Señor se va revelando poco a poco. No porque tú vayas el primer día a la universidad o el primer mes ya tú entiendes todo de tu especialidad, de tu carrera. Entonces, asimismo, uno va comprendiendo poco a poco, Dios se va revelando los misterios, te va dando discernimiento, luz, capacidad, para que tú puedas entender y comprender. Y además que tenga discernimiento. Hay gente que tiene discernimiento, que ve las cosas a legua. Eso funciona, eso no. Eso no viene de Dios. Eso viene de Dios y eso no. Eso viene del maligno. Hay mucha gente que ya lo sabe. De manera que... Entonces, escuchando también, Nicodemo dice, que ahí es que quiero llegar. Señor, y es que hay que entrar en el vientre de la madre nuevamente, ya después, para nacer de nuevo. Y el Señor dice, claro que no, que no. Que hay que nacer del agua y del Espíritu Santo. Por eso el bautismo es un sacramento muy, muy importante. Bautízate por Dios. Y si está bautizado, vive la fe, acreciente el bautismo. Renueva la fe en el Señor, en el bautismo. Un bautizo activo, un bautizo vivido. Pero es importante que el que no esté bautizado, que se bautice. Y el que está bautizado, que viva su sacramento, que participe de la iglesia, que participe de la oración, que participe de la adoración, del Santo Rosario. Que anime también la fe, porque la llama hay que mantenerla encendida, diácono. Así es. Dice, cuando usted bautiza, usted le dice, recibe la luz de Cristo. Entonces, ¿para qué dice la oración? Para que no deje apagar la llama, ¿verdad que no? Así es. Entonces, la llama de la fe hay que mantenerla, es con la oración, es con los retiros, es con la lectura espiritual, es leyendo vida de santo, es viendo cosas que ayuden el alma, el ser. No es simplemente, no es mágico, ¿no? Entonces, lo importante es que pueda tener la llama de la fe encendida por medio del bautizo. Y en el bautizo nos da la, como usted decía anteriormente, nos da la posibilidad de entrar en el reino de los cielos, porque eso es lo que le dijo Jesús. Para entrar en el reino de los cielos hay que pasar por el agua y por el espíritu. Y aquí, ¿qué pasó? Que igualmente, aunque Jesús no necesitaba ser bautizado, pero para enseñar los signos y también para asumir nuestra situación de pecado, para restaurar al hombre que estaba en pecado, pues Jesús tuvo que asumir ese papel humano. Donde hizo a Dios visible a través de Jesús. No hizo visible al Padre, a través de la presencia de Jesús identificado en ese bautizo. Por eso es importante que la gente hoy tome en cuenta lo importante que es el bautizo. Porque de esa manera nos hacemos hijos de Dios y nos inscriben en el libro de la vida. Y eso es una parte que la gente a veces no... Yo he visto personas, Dios, adultas sin bautizar. Bendito sea que gran descuido de los padres. Que realmente no toma en cuenta... Si nosotros pensamos en la herencia, tenemos que pensar en la herencia espiritual. Que es la que va a perdurar para toda la vida. Y hay una corriente, Diaco, ¿no? Que dice, es que yo esperar que mi niño crezca para que se bautice. Lo primero es que San Pablo bautizaba familias completas. Cuando dice familia completa, hay niños, adolescentes, jóvenes, adultos. Familias completas bautizaba el apóstol San Pablo. Pero hay gente que dice, no, no, yo voy a esperar que él crezca y después que él elija. ¿Entiendes? Como si tú dices también, yo voy a esperar que mi niño llegue a los 18 años. No lo voy a poner a la escuela. ¿Para qué él elija después si quiere estudiar o no quiere estudiar? Porque yo puedo estar obligándole a estudiar sin saber si él quiere estudiar o no. Pero eso no lo hacen, ¿no? ¿Por qué? Porque la preparación muy buena que es, pero te garantiza estabilidad, te garantiza progreso. Entonces, también cuando el padre ve que las cosas son buenas, también las quiere para sus hijos. Ya el papá sabe que el bautismo es un sacramento eficaz, una gracia especial que la da el Señor, que la instituye el Señor. Entonces, cuando lo ve bueno, entonces automáticamente lo quiere para el niño. Ve que los estudios son buenos, ah, pues entonces pone al niño a estudiar. Y hay niños que se quedan gritando en el colegio o en la escuela, cuando están chiquitos. No quieren, pero el papá lo obliga. Entonces, también hay que llevar a la iglesia a los niños. Al principio ellos no comprenden mucho, pero poco a poco van entendiendo. Y tú sabes la importancia que es que el niño vaya creciendo también en estatura, en gracia y en formación catequética. Pues vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes. De nuevo con todos ustedes apreciados televidente en este tu espacio. Pastores, con olor a ovejas. Estamos en este mes de enero. Ustedes saben que en enero siempre comenzamos en el primer programa con el valor y el lema del mes. El valor, diácono. La oración como camino de santidad. O sea, que todos tenemos que orar, todos tenemos que también llegar a la santidad. La santidad es la gran meta, el propósito, el deseo que todos tenemos. Por eso si estamos en la iglesia es porque un día queremos ser santos y queremos un día llegar a contemplar el rostro glorioso de Dios. Por eso es importante la oración. Y este año, diácono, como usted sabe, se ha dedicado este año la conferencia de Episcopado Dominicano. Lo ha declarado el año de la oración. Así es. Prepararnos en este año para el año jubilar que es 2025. Cada 25, 50 años el pueblo de Israel declaraba un año jubilar. Y en ese año jubilar era un año del perdón. Era un año de la misericordia. Era un año donde se dejaban descansar a la tierra. Era un año donde se condonaban las deudas. Era un año también de alegría, de gozo, de fiesta. Por eso 2025 lo ha declarado también el Santo Padre Francisco como el año jubilar donde muchas peregrinaciones miran a Roma y a otras partes del mundo en algunos templos jubilares. Ese fue el valor. ¿Y el lema cuál es, diácono? Santificado sea tu nombre. Ay, pero eso me suena al Padre Nuestro. El Padre Nuestro, así es. ¿En qué consiste, diácono? Esa es la oración perfecta que Jesús nos dejó para que podamos orar al Padre. ¿Y qué manera de orar cuando nosotros lo dirigimos a Dios? Esa manera, pues, llega a nosotros esa gracia especial de que Dios está con nosotros y nosotros con Él. Yo no sé si esa frase se está leyendo bien porque hay mucha gente que dice, santificado sea mi deseo. Bien, santificado sea mi caprichos. Santo Dios. Sí, santificado sea lo que yo quiero. Entonces, pero el Padre Nuestro dice, santificado sea tu nombre. Tiene el nombre de Dios. Y hay una pregunta ahí fuerte, diácono, capicúa. Sí, señor. Sí, ¿estás santificando tú el nombre de Dios? Sí. Hay que revisar nuestras acciones. Hay que revisar. Sí. Realmente, Dios se gloría en ti. Dios se siente beneplácito contigo porque tú estás santificando su nombre o estás santificando los nombres del otro. Y ahí es que tenemos que estar sentados, haciendo las cosas, pero mirando que las cosas que estamos haciendo es para santificar el nombre de Dios. El gran nombre de Dios. Claro, y hacer la voluntad del Padre y santificarlo a Él y adorarlo a Él y bendecirlo a Él. Pero muchas veces, diácono también, una sociedad donde hay violencia. Usted no vio ahora tú un conjunto de hombres que han terminado con sus esposas, quitándole la vida, cegándole su existencia. Qué pena, de verdad que sí, todo ese odio patrocinado por el mismo maligno. Por eso es importante santificar el nombre de Dios. El que santifica el nombre de Dios hace siempre las cosas buenas, las cosas lícitas, las cosas transparentes. El que vive en la oscuridad es el que santifica el nombre del otro. Cuando nosotros oramos, Padre, esa relación íntima con Dios nos ayuda a fortalecer nuestras vidas. Por eso es importante que oremos el Padre Nuestro. Y creo que empezando, mes por mes va a tener una parte del Padre Nuestro. Una oración. Para que nosotros realmente la vivamos desde el corazón. No hagamos esa oración como una carretilla. Como siempre suele suceder en las celebraciones, que este Padre Nuestro comienza a ser el Padre Nuestro como una carretilla. Sin sentir en el corazón el mensaje que tiene la oración. Pero cuando lo hacemos desde el corazón, Dios nos bendice. Dios nos acompaña. Dios está con nosotros. Dios se hace uno con nosotros. Dios nos alimenta. Dios nos fortalece. Dios nos enriquece porque su gracia y su amor se hace grande en nosotros. Y porque Él está con nosotros. Porque lo estamos haciendo desde el fondo de nuestras vidas. Con la sed de querer que Dios alimente nuestras vidas y nos acompañe en todo momento. No solamente a nosotros, sino también a nuestra Sagrada Familia. Oye, excelente Diácono. Por otro lado, Diácono, porque no quiero dejar sin mencionar esos propósitos para el 2024. Estamos comenzando un nuevo año y la gente de una vez llena su agenda. Muchas actividades, muchas actividades y todas van en la línea material. Pero nosotros queremos hoy resaltar algunos puntos para este año 2024. Propósitos espirituales para este año. ¿Cuáles propósitos tenemos, Diácono? Bueno, el primero, cultiva la oración y el silencio. Oye, ante una sociedad de tanto ruido y tanto mambo violento que escuchan por ahí. Santo Dios. Entonces, se quejaba una persona. Ay, pero que en estas Navidades no dejan dormir a nadie. Y esa música urbana y esa música. Entonces, vivimos ante una sociedad con un ruido. Entonces, aquí ya nos están llamando a rezar y a buscar el silencio. Pero ese silencio del corazón, ese silencio del alma, que incluso en medio de la bulla, tú puedes hacer silencio. ¿Qué más tenemos, Diácono? Y ahí tiene una serie de pautas importantes para que nosotros lo pongamos en práctica. Sí. Para que nosotros logra cultivar la oración y el silencio. Procura orar por lo menos dos veces al día. Excelente. ¿Qué más? Enseña a tus hijos la importancia de la oración. Qué bien. Excelente. Asiste a una comunidad de oración. Y eso es una manera de hacer comunidad, hacer familia. De orar juntos, de participar juntos para que entre uno y otro podamos ayudarnos en la oración. Aprende a tener paciencia ante las adversidades. Muy importante eso. Eso es para mí, Diácono. Sí, hasta para mí también, padre. ¿También es para usted? Ay, sí, padre. Necesito paciencia. Hace tiempo que yo hubiese metido en un misil a muchos técnicos aquí y lo hubiese mandado para la luna. Pero vamos a seguir. Entonces, no te desesperes ante los problemas. Más bien, identifícalos para que puedas resolverlo. Oiga, es una frase grande e importante para nosotros poder enfrentar y poder tener los medios para nosotros vivir el valor de la paciencia en medio de la adversidad, padre. Porque de esa manera, cuando nosotros enfrentamos el problema y vemos de dónde viene, entonces nosotros podemos tener una mejor visión para poder entrar y poder batallar. Oye, está, Diácono. Ejercita la caridad con el prójimo. Ese es muy importante. Esa caridad, esa fraternidad con el prójimo. A veces el prójimo es nuestro enemigo, el prójimo es un don de Dios, dice el Papa Francisco. El otro es un don de Dios, nuestro enemigo. Fratelli tutti, todos hermanos, hermanos todos en el Señor. Y eso nos habla el Papa Francisco. ¿Y qué más, Diácono? Dice, trata de buscar a una persona necesitada y ayúdale con lo que puedas. Es decir, nos invita a hacer servicio, a ser humanitario, a poder defendernos para ayudar a otros que realmente no tienen nada. Incrementa tu devoción a la Virgen María y a San José y especialmente en este mes de enero. Ustedes saben que enero es el mes de la Altagracia, nuestra protectora del pueblo dominicano. Por eso fomenta la espiritualidad mariana, ese santo rosario, que hacerlo con más frecuencia. Esa espiritualidad pide la intercesión de la madre, reza el santo rosario en familia también. Y el santo rosario, Padre, decía Monseñor de la Rosa y Calpio, que cada vez que nosotros lo hacemos, es un tiro a Satanás, que lo aleja de nuestras vidas, de nuestras casas, de nuestras familias. Por eso que cuando la gente hace el rosario, lo hace del corazón, pues sencillamente recibe la bendición. Mire, mi padre me decía cuando estaba niño, que cuando su papá lo levantaba a las cinco de la mañana a hacer el rosario, decía mi papá, siendo niño, que oía coros de ángeles cuando se hacía el rosario en la casa, a las cinco de la mañana, todos los días, todos los días. Eso intruyó mi abuelo a mi papá y nosotros hemos seguido esa línea. Porque sabemos que cuando hacemos el rosario, recibimos esa fortaleza y esa ayuda de la madre para poder caminar en este mundo que está muy convulsionado. Excelente, diácono. Pero también otro puntito, por cierto, de la Rosa, él está bien, pero en estos días dijo una cosa que yo no entendí mucho. Porque yo le dije que había fallecido. Ah, él me llamó. Me dijo que había fallecido el diácono justo, que tenía ochenta y pico de años, ochenta y ocho. Y él habló, ay, diácono, que hemos estudiado juntos, hemos sido compañeros. Y al final dijo, ay, era mi promoción, murió jovencito. Ay, Dios mío. Dijo el diácono de la Rosa y Carmen. Hay que ver a qué le llama. Jovencito. Joven. Entonces, otro punto es cultiva el gran amor a la madre iglesia. Eso sí es verdad, diácono. Ay, sí. Qué bueno cuando hay gente que quiere la iglesia, que cuida la iglesia, que cuida también las cosas de la iglesia, que cuida la doctrina. Eso es admirable. Cuando usted ve a uno fiel a la iglesia, ha encontrado un tesoro. Padre, cuando las personas se encuentran con un Dios verdadero, se da cuenta que la vida está ahí. Porque en esa consagración, por ejemplo, Padre, que la iglesia, como son sacramentos, son palabras de Jesús, pero son sacramentos, son signos visibles, porque son directos de Jesús al hombre. Y eso nos ayuda a poder caminar. Y la iglesia nos da todos los medios con el bautismo, con el sacramento de la confesión, con la eucaristía. Cada uno de ellos nos lleva a poder lograr vivir más cerca de la iglesia y vivirla desde el corazón. No de palabras ni de mentiras, porque hay gente que va porque quieren encontrarse con otra persona para compartir allí, pero sin sentir en el corazón el verdadero sentido de ir a la iglesia a vivir y a compartir el mensaje de salvación. Que solamente se vive, viéndolo desde allí, de adentro, con conciencia, como nos dice el bautismo cuando nos dan la luz. Esa luz debe mantenerse encendida en nuestros corazones para que podamos mantenernos vivos y llegar a la santidad. Evangeliza a tus compañeros de trabajo y vecinos. Esa está muy buena, diácono. Yo diría también evangeliza a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tu compañero de trabajo, a tus vecinos. Y ya por último, diácono, colocar tus proyectos en las manos de Dios. Son propósitos para este año 2024, propósitos para ir creciendo en la fe, para acercarte más a Dios, para poder vivirlo. Propósitos espirituales, porque la mayoría de los propósitos de la gente es comprarse un carro, una jipeta, un solar, comprarse la computadora, irse de viaje. Pero estamos hablando de los propósitos espirituales que estamos viendo ahora. Así es. Así es. Pues nada, vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes. Gracias, gracias, gracias. Llegando casi al final, pero antes de todo, diácono, mi querido diácono, queridos televidentes, vamos ahora a ver una humilía, una reflexión que tuvo nuestro arzobispo, sobre todo presentando este año 2024 al señor para que sea un año de éxito. Y él enfatizó sobre todo en que el 2024 será un año electoral y ya es un año que hay que tener mucho discernimiento para no elegir políticos que realmente no hagan el trabajo después, para no elegir candidatos que sean contrarios a la vida y a la existencia humana, para no elegir candidatos que no quieran todo para sí, sino que busquen el bien común. Usted sabe que hay esos candidatos, diácono, que se los llevan todos. Si no, usted no se dio cuenta de tantas operaciones, que no han terminado en nada, pero se hizo una bulla grande con todas esas operaciones, el calamar, la operación, la medusa, el Corán. Yo no sé si el mar quedó vacío, pero no se sabe de eso, en qué pasó eso. Bueno, pues vamos a ver esta importante reflexión de nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Soria Costa, arzobispo metropolitano de Santo Domingo. Adelante. Y todos los que participan a través de los medios de comunicación. Esta celebración, en primer lugar, hemos dicho, celebración última del año 2023, pues pretende ser una acción de gracias. Hemos vivido estos 365 días, hemos vivido este año con, tal vez con muchas dificultades y muchas cosas adversas a nosotros, contrarias, pero con muchas cosas buenas. Pero con muchas cosas buenas, seguro que muchas cosas buenas. Nosotros no nos damos cuenta de las tantas cosas buenas que recibimos diariamente. Si nos damos cuenta de las tantas cosas buenas, si nos damos cuenta cuando hay algunas cosas que no andan bien, nos damos cuenta de inmediato. Pero son muchos más, muchas más las cosas buenas que nos acontecen a nosotros, las cosas buenas que recibimos. Y por eso tenemos que dar gracias a Dios, inclusive hasta por las cosas malas que nos suceden. Debemos dar gracias a Dios, también por las cosas malas, porque siempre hay algo bueno detrás, hay algo bueno detrás de esas cosas que aparecen malas. Dios siempre se recuerda de nosotros y no permite que llegue el mal a nosotros. El mal que hay en el mundo y las cosas malas que acontecen no vienen de Dios, vienen de nosotros, vienen de nosotros, vienen del mal comportamiento de nosotros. De todos modos, agradecemos al Señor. Hoy es un día de gratitud. Y esta celebración, así como la celebración de mañana, día primero del año, es de agradecimiento a Dios por este año que ha pasado. Y también esta celebración, la celebración de mañana, tiene también la finalidad de pedir al Señor por este año que comenzamos. Por eso debe ser un año de esperanza, un año de esperanza. Este año que comenzamos, comenzarlo con mucha esperanza, mucha esperanza. Y pensar en que Dios nos bendiga, como nos dice la primera lectura, una fórmula de bendición, contar con la bendición de Dios. Contamos con la bendición de Dios. Y con esperanza nos disponemos a vivir este nuevo año con mucha esperanza. Esto significa que nosotros debemos tener propósitos, propósitos, hacernos propósitos para este año. Si nos proponemos algo, entonces tenemos esperanza, tenemos que esperar. Si no nos proponemos nada, si no tenemos propósito, entonces no tenemos razón para esperar. Pues vamos a ver qué propósitos nos hacemos para este año. ¿Qué proyecto? Cada persona, cada día debe de tener algún proyecto. Y más, en el comienzo de un año, debemos tener proyectos. Si tenemos proyectos, entonces tenemos razón para esperar. Pero esos proyectos no pueden ser nada más en un sentido material. Deben de ser amplios. Proyectos de crecimiento, proyectos de crecimiento humano, material y espiritual. Crecimiento espiritual. Tenemos una mentalidad muy materialista y a veces en la misma vida cristiana pensamos nada más en lo material. Y dejamos a un lado lo que sería la parte espiritual, la parte integral de la persona. Si nos hacemos proyectos para este año, si nos proponemos algunas cosas para este año que sea de beneficio, que sea de beneficio para nosotros y de beneficio para los demás. Que sea de crecimiento, de crecimiento en todos los sentidos. Crecimiento material, crecimiento en el sentido de promoción, pero también crecimiento espiritual. Cada año nosotros debemos de tener alguna conquista, algún logro en la vida espiritual. Debemos tener algún logro. Por eso, queridos hermanos, al comenzar este año, 2024, necesitamos soñar, necesitamos proyectarnos, necesitamos tener propósitos buenos. Es importante que nosotros miremos la vida en este sentido. Caminar por esta vida, caminar en este tiempo y proyectarnos hacia el futuro con proyectos, con propósitos buenos de crecimiento material, humano y espiritual. Nos comenzamos un nuevo año que es un año eleccionario, un año de elecciones. También en este sentido tenemos que soñar, tenemos que proyectarnos y tenemos que pedir a Dios que nos ilumine para una sana elección. Las elecciones es, las elecciones en el país, en la sociedad, es una oportunidad para ejercer un derecho, para ejercer un derecho a darse la autoridad que quiere. El dominicano tiene la oportunidad de darse el gobierno que necesita y que quiere. Tenemos esa oportunidad. Pues pidamos al Señor ese discernimiento, pidamos al Señor esa luz para una verdadera elección. Pidamos al Señor que cada uno elija buscando el bien común, como lo es la verdadera política, como es la auténtica política, la búsqueda del bien común. Que en estas elecciones que tendremos en este año 2024, cada dominicano y dominicana, se dé esa oportunidad de ejercer una verdadera política, una auténtica política buscando el bien común. Sabemos, debemos saber que cuando en unas elecciones, en las elecciones de distintos candidatos, se busca el bien propio, eso no es auténtica política, no es buena política. Si una persona vota por un candidato porque me ofreció un cargo y vamos a estar bien, yo y mi familia, vamos a estar bien con un cargo, con un ingreso bueno, porque me vas a poner en un puesto bueno. Si votamos así, estamos haciendo una mala política, malísima, y eso es lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Votar buscando el bien propio y no el bien de todos, no el bien de la nación. Por eso no es raro que tengamos candidatos malos, sin proyectos nacionales, sin proyectos de bien para el país, candidatos malos, corruptos, y la gente vota por ellos porque le han ofrecido y buscan el bien propio, no buscan el bien común. Así que oremos al Señor en este comienzo de año para que hagamos una buena política, para que hagamos una buena elección, buscando siempre el bien de todos, el bien de la nación. Así que soñamos también con eso, nos proyectamos hacia eso. Por eso que esta celebración y al comienzo de este año, nosotros demos muchas gracias a Dios por el bien que hemos recibido, por lo bueno que hemos recibido, que es un regalo de Dios y que el Señor nos dé esa luz para soñar, para proyectarnos y hacernos buenos propósitos, propósitos de crecimiento personal, de crecimiento de la comunidad y de crecimiento del país. Y que nos ilumine en este sentido para estas elecciones, buscar el bien común. Ave María Purísima. Profunda y hermosa palabra que ha tenido nuestro arzobispo en esa humilidad ahí en la catedral, donde ha llamado sobre todo a tener conciencia en el voto y a acrecentar el sistema de la democracia, eligiendo bien con discernimiento. De verdad que ha estado muy, muy importante y de mucha profundidad. Vamos a una breve pausa. Llegando casi al final de este espacio vamos ahora a ver la agenda de nuestros obispos y también la agenda de nuestra Arquidiocese de Santo Domingo. El día 20 de diciembre, diácono, ¿qué hemos tenido? Bueno, como señor Francisco Soria, arzobispo metropolitano de Santo Domingo, celebró Santa Misa en Acción de Gracia con los empleados del arzobispado de Santo Domingo. Claro que sí, ahí estuvo celebrando nuestro arzobispo. El día 23 de diciembre, ¿qué hemos tenido? La celebración eucarística por los 45 años de vida sacerdotal de Monseñor Benito Ángeles y los 50 años de vida sacerdotal del Padre Domingo Legua. Hermosa celebración, muy concurrida, una jerarquía, la plana mayor, ahí estuvo, en la parroquia Estela Mar y Santo Domingo Este. Fue hermosa esa celebración y ahí se felicitó tanto a Monseñor Benito como amó al Padre Domingo Legua. Después también Monseñor Benito tuvo una celebración allá en una capilla donde él iba cuando estaba pequeño, que también fue una celebración muy, muy bien vivida. Por cierto, un saludo especial a todos esos, esos feligreses de la capilla ahí cerca de la Loma de Los Ángeles. Bendiciones para todos desde aquí. Tenemos también el día 25, ¿qué más sucedió? Uy, Padre, un concierto maravilloso, hermoso de la Natividad del Señor desde la Catedral Primada de América. ¿Usted tuvo hoy? Preciosa, bueno, todos los temas, los villancicos sonaron que elevaron el alma. Ese es usted, ¿no? Ahí está, le están saludando. Claro. Ah, pero mira que bien, míralo allá. El que estaba atrás, ya conmigo. Exactamente. Ah, mira. Yo estaba en la fila de adelante, estaba yo. Mira, Pavarón. Digo, casi detrás de Monseñor y de los sacerdotes que estaban. Todos los años, señores, tenemos un concierto magistral de la Natividad del Señor patrocinado por el Banco de Reserva que todos los años mantiene ese patrocinio y eso, ese coro de la catedral de una forma magistral canta sobre todo esos cánticos de Navidad, Le Cantique del Noele. Exacto. Es un canto hermoso y la noche de paz. El día 25 también, digo, perdón, el día 28 estuvo nuestro arzobispo, celebró en Bayaguana la fiesta del Santo Cristo de los Milagros. Peregrinos de diversos puntos del país se dieron cita en el Santuario Santo Cristo de los Milagros. Ahí están, se realizó la tradicional bendición de los toros. Mira qué belleza, mira qué belleza toda esa celebración. Qué hermosa. Ahí estuvo el arzobispo también compartiendo con los feligres y alante. Fue una celebración hermosa, profunda. Ahí están también los toros. Hay una tradición de que los dueños de finca regalan un toro a el Santo Cristo de los Milagros y no se empobrecen como mucha gente puede pensar. Al contrario, Dios los bendice y cada vez tienen más ganado y más bendiciones cuando donan un toro para poder compartirlo. Por otro lado, el día 30, ¿qué sucedió el día 30 de diciembre, diácono? Monseñor Francisco Osoria celebra Santa Misa de fin de años desde la Catedral Primada de América. Durante la humilía, Monseñor Osoria dijo que esta misa es una acción de gracias por todo lo que hemos vivido este año. Algunas cosas dolorosas, pero también muchas cosas buenas que recibimos diariamente. Exactamente, pero también el primero de enero, Misa de la Soledad de Santa María, Madre de Dios, desde la Catedral. Ahí también ahí se logró ser una celebración bien armónica y hermosa. Hay que decir también, diácono, que el día 6, 6 de enero, día de los Santos Reyes, se cumplió el 530 aniversario de la celebración de la primera misa en la Isabela, allá en Puerto Plata. Y ahí estuvieron también, yo les debo las fotos, pero ahí estuvieron también el nuncio de su santidad, estuvo también el obispo de Puerto Plata, estuvieron también un conjunto de personalidades, el clero, claro, está celebrando esos aniversarios, esos aniversarios, el 530 aniversario de esa primera misa en Puerto Plata. Por otro lado, también, diácono, hay que decir que nuestra Arquidioce sigue adelante, hay que seguir orando por todas las actividades que hay, siempre están nuestros obispos en las diferentes vicarías, celebrando, participando en cada una de ellas y hay que seguir orando por nuestra iglesia, por la unidad de la iglesia, también para que no se dejen confundir. Ustedes saben que muchos temas raros han aparecido en este tiempo de confusión y sobre todo las redes sociales que se encargan muchas veces de meter cizaña. Por eso, no te dejes engañar, la doctrina de la iglesia no ha cambiado, cualquier documento por ahí, ninguna situación de pecado tampoco se puede bendecir. De manera que vamos a seguir orando por nuestra iglesia. Le imparto la bendición, el diácono y el servidor. El Señor esté con usted. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre usted y la acompañe siempre. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Dan. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.